Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un movimiento que ha desatado indignación y críticas en Nicaragua y más allá de sus fronteras, la codictadura encabezada por Rosario Murillo ha anunciado la liberación de un primer lote de delincuentes comunes como parte de las actividades para conmemorar el llamado Mes de la Paz, el próximo 19 de abril. Este controvertido plan incluye la puesta en libertad de al menos 1.500 reclusos provenientes de diversos sistemas penitenciarios en todo el país, abarcando desde Tipitapa hasta Bluefields. Lo que resulta aún más impactante es el tipo de delitos por los cuales estos individuos fueron encarcelados, que van desde robos agravados hasta homicidios, tenencia ilegal de armas y drogas. Sin embargo, la administración de Murillo justifica esta medida argumentando que los liberados han mantenido una buena conducta durante su tiempo en prisión. La decisión de liberar a estos criminales ha avivado el fuego de la controversia, especialmente en un contexto donde miles de nicaragüenses han sido víctimas de la represión y violencia del régimen sandinista. Murillo, conocida por su retórica incendiaria, ha declarado que estos excarcelados tendrán la oportunidad de reinsertarse en la sociedad bajo el paraguas de la convivencia familiar, una política que algunos críticos consideran como un intento desesperado por mostrar una imagen de normalidad en un país marcado por la represión y la corrupción. Además de las liberaciones, Murillo ha anunciado una serie de actividades culturales para el 19 de abril, incluyendo desfiles de bomberos en una clara muestra de intento por desviar la atención de la verdadera realidad del país. Estas acciones son vistas por muchos como una burla descarada hacia las víctimas de la violencia estatal, especialmente aquellos que perdieron la vida en las protestas de 2018 exigiendo justicia y democracia. En medio de este panorama, la figura de Murillo se consolida como la bruja del régimen orteguista, despreciada por unos y temida por otros en un país donde la libertad y la justicia parecen ser meras ilusiones para aquellos que se atreven a desafiar el poder establecido. Los compañeros del Ministerio del Interior están informándonos que el 19 de abril vamos a estar activando en los centros penitenciarios de todo el país la vuelta a las familias y a los hogares de 1500 nicaragüenses entre Tipitapa, Matagalpa, Granada, Juigalpa, Estelí, León, Chinandega y Blufi, que reciben el beneficio de convivencia familiar. Recuperar sus vidas, trabajar, trabajar para el bien, trabajar en grande, trabajar para el progreso de sus familias. Ahora podemos movilizarnos por todo nuestro país, que es nuestro, movilizarnos. Los tranquistas, como debe ser, no están aquí. Están donde deben estar. En medio de acusaciones y señalamientos cruzados, el senador estadounidense Marco Rubio ha desatado una tormenta política al declarar que Nicaragua merece ser catalogado como un país patrocinador del tráfico humano, una afirmación que ha resonado en los pasillos del poder en Managua y Washington. Las palabras de Rubio han encendido las alarmas al describir a Nicaragua como una amenaza directa para los intereses y la seguridad de Estados Unidos, una afirmación respaldada por su argumento de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue representando una seria amenaza para la estabilidad regional y global. El conflicto se intensifica con la reciente reforma de la Ley de Trata de Personas por parte del gobierno nicaragüense, presentada como un esfuerzo por combatir este delito de manera más eficiente. Sin embargo, para Rubio, estas medidas son insuficientes frente a la realidad de que Nicaragua se ha convertido en un centro neurálgico para el tráfico de personas, una trama que involucra a diversas nacionalidades y que ha sido descrita como una ruta hacia Estados Unidos. Los datos presentados por Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, son reveladores y preocupantes. Entre aviones fletados y vuelos desde La Habana, se estima que miles de personas han pasado por Nicaragua en su camino hacia el norte, una situación que ha puesto en alerta a las autoridades y ha generado un intenso debate sobre las responsabilidades del gobierno de Ortega Murillo en esta problemática. La respuesta del líder campesino Medardo Mairena, quien además es un excarcelado político, refleja la complejidad de la situación. Si bien comparte la preocupación expresada por Rubio, también apunta hacia una conexión más amplia que involucra intereses geopolíticos y alianzas internacionales. En sus palabras, la dictadura sandinista no solo está vinculada al tráfico de personas, sino que también se beneficia de esta actividad ilícita, aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes y contribuyendo a la corrupción y los crímenes de lesa humanidad. El senador Marco Rubio denunció que la familia Ortega Murillo en Nicaragua siguen siendo una grave amenaza para la seguridad nacional en la región. Nicaragua es ahora un centro para la trata de personas y el departamento de estado. Debería designar al país como estado patrocinador de la trata de personas, dice Rubio. En un grito desesperado por justicia y libertad religiosa, el Ministerio Puerta de la Montaña ha elevado su voz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando medidas cautelares para los pastores condenados en Nicaragua por supuestos delitos de lavado de dinero. A través de la organización ADF Internacional, representante de la comunidad evangélica, se ha denunciado la persecución y las falsas acusaciones que han llevado a la injusta condena de estos líderes religiosos. La petición de ADF Internacional no solo busca la intervención de la CIDH para garantizar la integridad física y el derecho a la salud de los pastores durante su reclusión, sino que también apunta a evidenciar la falta de libertad religiosa en Nicaragua, donde compartir la fe se ha convertido en un delito punible con largas penas de prisión y exorbitantes multas económicas. El caso de los 11 pastores y dos líderes ministeriales condenados ha conmocionado a la comunidad evangélica y a defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Se les acusa injustamente de lavado de dinero por el simple acto de movilizar a cientos de miles de personas para eventos evangelísticos, una actividad que, lejos de ser criminal, debería ser protegida como parte del derecho a la libertad de expresión y religión. La asesora legal de ADF Internacional, Cristina Hielcrem, ha denunciado la situación como un claro ejemplo de persecución religiosa en Nicaragua, donde los líderes religiosos son castigados por simplemente ejercer su fe y servir a la comunidad. Además de las penas de prisión desproporcionadas, se les ha negado el derecho a reunirse con sus representantes legales o familiares, aumentando aún más la injusticia y el sufrimiento de estas personas inocentes. El Ministerio Puerta de la Montaña, a través de la organización ADF Internacional, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a favor de los pastores y líderes ministeriales condenados por el supuesto delito de lavado de dinero en Nicaragua. En una nota de prensa, Puerta de la Montaña informó que 11 pastores y líderes ministeriales de la organización fueron condenados por cargos falsos de lavado de dinero, después que movilizaron a cientos de miles de personas para eventos evangélicos en el país centroamericano. Señalan que el 9 de marzo del 2024, los líderes evangélicos fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 12 y 14 años, además de 80 millones de dólares en multas por persona. Según la organización cristiana, a los detenidos les prohibieron reunirse con sus representantes legales o sus familiares. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.